Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas, Voz Deportiva. ¿Qué tal señores y señores? Ya nos conectamos todos acá a través de Voz Deportiva por la noventa y dos punto cinco de la radio Bonita y también por Bonita FM punto ser en este día domingo, domingo me dicen por acá. No, no, en este día miércoles. Miércoles. Miércoles, ¿a cuánto estamos ya? Veintiocho de junio. Veintiocho de junio. Uy, se va rápido el mes, ¿eh? El mes, el año, la vida. ¿Cómo te va, Tito Garrido? Cuando estoy con ustedes, muy bien, ¿ah? Porque es grato estar con Hans, con Diego, con Harry, con todo el equipo de Voz Deportiva. Yo acá la paso fantástica, la paso fantástica y les agradezco siempre que que estar presente también con ustedes. Claro que sí, Harry. Hardy, ¿cómo te va? Bien, Diego, muy bien. Un saludo a todos los auditores, a todos quienes están sintonizando el noventa y dos punto cinco, ya sea en la comunicación colectiva, en sus casas, en el trabajo, y feliz de compartir con este gran equipo que tenemos, no sé, dos grandes. ¿Te puedo hacer una consulta? Porque tú manejas mucho el fútbol argentino. Disculpa, Diego, que le haga la consulta de inmediato a Hardi. ¿Qué tal ese muchacho blando que viene, James? Si tú tuvieras que colocarle algún concepto, algunas palabras, algunos sinónimos a Brian Blando. Tito, no te voy a mentir, no lo tenía en el radar. Ya. Ah, perfecto, perfecto. No lo había visto, sí. Los antecedentes de tu colegio argentino son, ayer lo mencionamos aquí en la radio. Es decir, más que nada por lo que se ve en YouTube, lo que se puede leer en internet, pero en el radar no, no lo tenía, ya que me encanta a mí el fútbol argentino, soy un señor, pero, pero no, Tito, no lo tenía en el radar, no manejaba a este jugador. Sí, pero, ¿cómo está? ¿Cómo dice que le va? Hola, David, se une con nosotros. Buena tarde, sí, efectivamente, bueno, estamos en contacto con Argentina, ¿verdad? Le estamos preguntando. Vamos con todo. Al colega, y bueno, vamos a tomar un contacto con un colega argentino, ¿verdad? Que siempre está cubriendo las actividades del granate, como le dicen, ¿no es esto? A la gente de Lanús, nuestro buen amigo Nicolás Gómez, a quien saludamos, por acá te habla Gabriel Aros, que junto a Tito, junto a Diego estamos haciendo, y a Lucho, estamos haciendo, ¿verdad? El programa este de Voz Deportiva acá en Radio Bonita. ¿Cómo estás, Nicolás? Gusto de saludarte. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, todo bien por acá. Bueno, queríamos consultarte respecto, ¿verdad? A la situación de de Brian Blando, Blando, para conocer antecedentes de lo que es este jugador. Bueno, Brian Blando es un jugador que llegó a Lanús no hace mucho, hace seis meses. Lanús pasó una situación bastante crítica, comprometido con la zona de descenso, y en un revolver de jugadores que salió a comprar, termina adquiriendo a un jugador que venía siguiendo hace muchos años, que juega en el ascenso de la Argentina, en el club agropecuario, un delantero que hoy en día tiene veintiocho años, que dio el gran salto a primera, justamente vistiendo los colores de Lanús, y para mí quedó en deuda, porque la verdad que jugó poco, no cumplió con las expectativas que tenía el cuerpo técnico sobre todas las cosas, y bueno, si bien ya se había rumoreado hace un tiempito también con la posibilidad de que vaya para su país, para Chile, a último momento no apareció la plata, Lanús no lo dejó salir, y bueno, por lo que hablé con el jugador, el último día viernes, tenía todo muy encaminado para poder emigrar nuevamente al país chileno, en este caso a O'Higgins, por lo que hablé de hacer con la dirigencia, el jugador ya está en Chile, va a hacer una operación a préstamo, con cargo y con opción por seis meses, y bueno, con la expectativa de Brian, sobre todas las cosas por lo que hablé con él, de recuperar minutos de juego, en este campeonato apenas jugó en cuatro oportunidades, las cuatro veces que ingresó, lo hizo como suplente, nunca jugó de titular en este campeonato, y en Lanús apenas jugó veintidós juegos, en el poquito tiempo que estuvo, y marcó dos goles. Perfecto. Y bueno, buscando nuevos horizontes. Nicolás, ¿le pudo haber afectado, por ejemplo, que Leandro Díaz, que el propio San, que son referentes ahí en el Granate, le haya pasado la cuenta acá a Brian? Sí, yo creo que tiene mucha competencia Lanús, las oportunidades que tuvo no las pudo aprovechar del todo, si bien en el campeonato pasado tuvo tres o cuatro partidos que habían jugado de titular, había marcado dos goles, ambos de cabeza, en Lanús hubo una reestructuración nuevamente a principios de este año, buscando salir de esta zona de descenso que te decía, y entre jugadores importantes que llegaron, se destaca la presencia de Leandro Díaz, que es uno de los goleadores del campeonato, y además de eso, Brian Bando tuvo una lesión muscular, que lo alejó de las canchas por un tiempo, y ahí fue cuando definitivamente él termina de perder el lugar, ¿no? En el equipo. A eso se suma algún intercado que tuvo con la hinchada en un partido, estando en el banco de suplentes, con la platea de Lanús vendría a ser, que a la gente no le cayó para nada bien, que haya insultado a la gente, y bueno, yo creo que a partir de ahí como que se empezó a enfriar toda la situación de Blando en Lanús, que termina saliendo buscando más minutos y buscando recuperar todo lo bueno que había mostrado un agropecuario desde sus inicios en el 2016, ¿no? Un jugador potente, un jugador rápido, que estando bien y ganando confianza creo que puede llegar a reubicarse en el fútbol, ¿no? Perfecto. ¿En esto no pasará que no sea del gusto de Kudelka? Mirá, Kudelka lo pidió en su momento, fue uno de los refuerzos que pidió cuando él recién arrancaba, uno de los últimos refuerzos que pidió en la primera etapa, pero claramente no le respondió, hubo jugadores que aprovecharon más sus oportunidades, y yo creo que tampoco lo favoreció mucho el esquema táctico que usaba Lanús, Lanús juega habitualmente con un 4-3-3, y él las veces que jugó generalmente en agropecuario jugaba con un doble nueve, jugando a veces de media punta, jugando más libre de ataque, en Lanús jugó de extremo, nunca se halló, y de centro delantero las veces que jugó para mí cumplió, pero bueno, después teniendo atrás a San y después al Tucumano Leandro Díaz, las cosas se le hicieron cada vez más puestas arriba, ¿no? Así que la idea de él era sumar minutos afuera, y su idea era también salir del país, así que se le da esta oportunidad de jugar en Chile. Sí, esto, el hombre juega así metido en el área, o también, y cómo se desempeña como extremo, por ejemplo? Mirá, en un 4-3-3, lo hemos visto jugar de extremo por derecha, es un jugador, a ver, peleador en el sentido de que se pelea mucho con los defensores en el cuerpo a cuerpo, es de meter mucho, es grandote, es de cuerpo bastante grandote, es robusto, entonces tiene con qué para poder soportar ese juego, y adentro del área tiene buen juego aéreo, pero te repito, lo más importante para él, desde mi punto de vista, es recuperar confianza y recuperar minutos. Si O'Higgins va por esa senda, yo creo que puede llegar a encontrar un jugador interesante, y por qué no, de acá a seis meses, tramitar un nuevo préstamo, o una nueva renovación del préstamo. Sí, bueno, te cuento para tu conocimiento, hoy ya fue presentado en O'Higgins de Arrancagua, en el día de hoy, incluso, luego vamos a entregar una apreciación, precisamente, de Brian Blando, de ya su llegada acá al al club deportivo O'Higgins de Arrancagua, que digámoslo por allá, cuando fue el dos mil catorce, jugó O'Higgins con Lanús por la Copa Libertadores, ¿te acuerdas? Puede ser, sí, sí, no recuerdo la fecha, pero sí tengo el recuerdo de algún enfrentamiento, tengo entendido también que ahí está un jugador que pertenece a Lanús, Nicolás Thaler, si no me equivoco, ¿puede ser, muchacho? Exactamente, estás en lo cierto, Nicolás, tu tocayo, ahí está, aquí. Exactamente, sí, señor. Así que, bueno, entonces, las características son de un centro delantero de, acá, lo que se está precisando, precisamente, es un centro delantero y que sea goleador. Sí, en agropecuario, a ver, no es un jugador que se haya destacado por ser goleador neto, sí ha metido bastantes goles en agropecuario, en las últimas temporadas, había marcado ocho y nueve goles, en las temporadas veintiún y veintidós, hasta que llegó Lanús, te repito, es un jugador que Lanús buscó durante varias temporadas, y recién se termina de concretar su pase a mediados del año pasado, del dos mil veintidós. A mí, particularmente, me gusta mucho hablando, creo que en Lanús no se encontró, no se halló, como decimos acá, y quizás este cambio de aires, estando lejos de la Argentina y arrancando de cero en O'Higgins, puede llegar a ser importante para ustedes, así que, bueno, ojalá que tenga la mejor de la suerte. Exactamente, bueno, el jugador ya está en Chile, está acá en la ciudad de Rancagua, y hoy día, como te digo, fue presentado, y él, o sea, fue anunciado porque el próximo viernes será presentado, ¿verdad?, para quienes cubrimos las actividades del Club Deportivo O'Higgins. Bueno, bueno, ojalá que sea con la mejor de la suerte para, tanto para él como para ustedes, a sus órdenes, a su disposición, para lo que necesiten, muchachos. Muchas gracias, Nicolás Gómez, estamos en contacto, y cuéntanos, ¿cómo anda el granate en la competencia?, ¿cómo ven el panorama?, ¿pueden tener, no cierto?, ¿algo auspicioso en lo que resta del torneo? Mirá, Lanús arrancó el campeonato en zona de descenso, y está haciendo una campaña muy, pero muy buena, ubicado en la cuarta ubicación, sin chance de pelear el campeonato, pero alejado de los puestos de descenso, en lo que se juega acá en Argentina, por los famosos promedios, se ubica cuarto, con Kudelka, está manteniendo un invicto bastante importante, creo que perdió un partido de los últimos doce que jugó, viene de ganar la Talleres, que es el segundo equipo en la tabla de posiciones, y bueno, creo que armó un equipo muy competitivo, con presencias importantes, como Cristian Lema en la defensa, como Tomás Belmonte en el medio campo, Leandro Díaz, uno de los goleadores del campeonato, y otros jugadores que están vendiendo muy bien, es auspicioso en el presente, y prometedor en el futuro, con la posibilidad de volver a integrar la nómina de equipos argentinos, que participan en competencias internacionales, así que, desde ese punto, la expectativa es muy buena, faltan seis partidos acá en la Argentina, para que finalice la primera parte del campeonato, así que, bueno, la verdad que la cosa cambió bastante, y los aires también, ¿no? Está todo mucho mejor a lo que era hace más de seis meses atrás, donde parecía que la luna le podía ganar a nadie, así que, muy contentos del presente, y expectantes con lo que viene. Sí, y le ganaron a la lepra, parecerá, por lo que me acuerdo. Sí, sí, le ha ganado a Newell, viene a ganar las Talleres, empató con Boca en la Bombonera, no, viene sacando muy buenos resultados, le puesta jugando de visitante, pero en condición de local, por ejemplo, viene a ganar los últimos seis partidos de manera consecutiva, que acá hace un montón, así que yo creo que de a poquito la luz estaba tratando de reubicarse en los primeros puestos del fútbol argentino, como lo venía haciendo hace un tiempo. Bueno, Nicolás, creo que hemos quedado muy bien al tanto, muy gentil por aceptar nuestro llamado, ¿no es cierto?, voz deportiva, aquí junto a Tito Garrido, el gran relator chileno, ¿no es cierto?, una voz internacional, estamos también junto a Diego Lea, y un servidor Gabriel Aros, que te agradece, ¿no es cierto?, el favor de la atención, y que estamos junto aquí, junto a Damián Martínez, también con nosotros. Bueno, bueno, un placer saludarlos a todos, y gracias por el espacio, y a sus órdenes para lo que necesiten. Muy bien, muchas gracias. Oye, antes de estar contigo, a mí me quedan de lo que dijo Nicolás Gómez, Cortés, algunos conceptos. Hay conceptos que podemos sacar. Sí, fíjate, primero, cuando lo pide Cudelca, cuando Fran Darío Cudelca, a nuestros auditores, que es un destacado técnico argentino, tuvo un pasar en la U, pero ha tenido un buen pasar también en Argentina, en talleres, huracanes, etcétera, etcétera, y él lo pidió a la luz, ya eso es... Y en Newell también. Ya eso es que lo haya pedido el técnico, un destacado técnico argentino, ya eso es un... Ahora, si bien el muchacho no se consolida en la luz, Gabriel, Hardy, Diego, si bien no se consolida en la luz, traer un jugador de primera división del fútbol argentino, es bastante más auspicioso que traer cualquier otro atacante, quizás de la primera vez de nuestro campeonato, o de nuestro mismo campeonato, ya es un mérito traer un jugador del fútbol argentino de primera división. Exactamente, claro, y se acuerda que nosotros lo dijimos, también dijimos que, ah, me se me olvida, no, cuando esté con él le voy a hacer la consulta, con el jugador, que además que es Rosarino, entonces si es Rosarino va a tener que triunfar. Creo que sí, como dice Tito, traer un delantero de la primera división de Argentina es buena noticia, ya sea esté o no esté jugando, pero acá el parámetro se ha traído delantero de goleadores, como me acuerdo el año pasado Barceló, y no dio, así que creo que es una apuesta, ojalá resulte, ojalá sea de grandes frutos para la entera celeste. Y también creo que quizás no tenemos que guiarnos tanto por la estadística, que en este caso puede ser la vidaria para el jugador y no la hemos visto jugar. Entonces, pero hay cosas limpias que quiero sacar de esta charla que tuvimos recién con Nicolás Gómez, le reiteramos un agradecimiento para él, y esto que dice que, por ejemplo, no le favoreció tanto el esquema que tenía Lanús, que en este caso es un 4-3-3, porque dijo que él en agropecuario jugaba más con un doble nueve, lo cual me parece algo positivo, porque acá me imagino que caería paradito, como se dice, porque O'Higgins está jugando con dos arriba, por lo tanto, punto positivo. Y también lo otro que dijo que cuando efectivamente entró en este esquema de 4-3-3, jugó como extremo por derecho, lo cual también es un ítem que O'Higgins quizás también está un poquito ahí más débil, y vamos a ver cómo resulta este jugador, porque precisamente ya fue oficializado, y tendremos ya palabras. Por lo pronto, vamos a ir a una breve pausa, y ya continuamos con mucho más acá en Voz Deportiva. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas, Voz Deportiva. Continuamos acá en Voz Deportiva, y tenemos hora de premiar, porque recordemos bien que nuestro auspiciador Alejos Parrillero, tiene dentro de sus ganadores de estos sorteos que estamos haciendo, bueno, uno va para el campeonato mensual, que se ejecuta ahí en el Monasterio Celeste con los jugadores, el técnico, el cuerpo técnico, otro va para la figura de cada partido que disputó Higgins, y otro va para un auditor, porque también queremos premiar a nuestra audiencia, y en este caso, el que fue el primer ganador de este concurso, auspiciado por Alejos Parrillero, de esta gift card, para que vaya a disfrutar de una rica parrillada ahí, en el mejor lugar de la sexta región. Lejos, lejos. Sí, una atención increíble. Es Lucas Correa. ¿Cómo te va, amigo Lucas? Un aplauso para Lucas, que felicitaciones. Ganador del primer concurso, entonces, de Alejos Parrillero, en este caso, le acertaste un cero a cero, ¿cierto? Digamos que escribió muchísima gente, y Lucas le apuntó al cero a cero, porque muchos que ganan Higgins, que ganan la U, que sí, y lo único que le apuntó cero a cero, muy bien Lucas. ¿El único o tuve que hacer sorteo? No, fue el único, único, le apuntó medio a medio. Bueno, ¿cómo te va, Lucas, el primero que tú? Bien, bien, gracias, bien. ¿Te sientes contento con este, con este premio? Afortunado, ¿no? Sí, feliz, feliz. Sí, oye, ¿y con quién piensas compartir este premio? Te veo acompañado acá. Sí, con mi suegro y mi suegra, que justo el viernes está de cumpleaños. Queda como rey. La vamos a llevar a Alejos Parrillero. No, mira, te comentamos que es un lugar espectacular, pero ya de primerísimo, primer nivel, el otro día estuvimos ahí, David. Sí, estuvimos ahí. ¿Qué le podemos comentar a nuestro amigo Lucas? No, no, que en primer lugar va a llegar a un muy grato ambiente, donde hay unas preparaciones carnias muy, pero muy buenas, por lo tanto, tanto Roberto, no sé esto, que el que lo acompaña. Suero, Roberto, ¿eh? Lo, 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 lo van a pasar bien, así que, y, y que bueno, no es cierto que hayas sido tú el primero en ganar. Ahora, yendo al partido mismo, ¿tú le tenías fe a los penales a Oquín? O pensabas que ahí, como es en una lotería, cualquiera podía ganar. Sí, o sea, le tenía fe porque el arquero que tenemos está muy bien, el mejor del campeonato, entonces, tenía la fe que uno o dos podía atajar. Lucas siempre ojigeniano tú, por supuesto, ¿no? Sí. ¿La familia también? Siempre. Perfecto, ¿ah? Vibrando en el estadio con Lázaro de este arrancador. Todos los partidos estamos ahí. Perfecto, y escuchando la radio, por su vez, ahí pegaba la veintidós punto cinco. ¿Qué te parece esta campaña de de Pablo de Muner? ¿Te gusta? Sí, sí, es buena, pero. Puede ser mejor, ¿no? Sí, tiene muy altos, altos y bajos, y. Pero creo que podría ser mejor. De lo que le ha costado mucho este año, ¿no? Sí, yo siempre me he inclinado un poco por, creo que la calidad de jugadores, no es la mejor, siempre O'Higgins intenta como, como se dice por ahí, lo que bota la ola nomás, y con eso hay que conformarse a intentar hacer lo mejor que se pueda. Claro, y lo estábamos conversando fuera de micrófono, la llegada de Brian Blando, ¿qué te parece este jugador, este delantero que llega a reforzar este equipo de O'Higgins? Bien, bien, la verdad, como les comenté, vi video antes de, o sea, el saber que él era el nuevo de O'Higgins, el nuevo, y me pareció bien, me pareció bien, en el uno a uno es fuerte, tiene buen remate, y se nota que de pelear con con los defensas, digamos, de molestar, que es lo que a O'Higgins le ha faltado el último tiempo, tener un nueve que luche, que que meta, y que que vaya hacia adelante, digo. Perfecto, Lucas, y para para ir cerrando, bueno, felicitarte de nuevo, eh, ¿qué esperas en en el partido que viene ahora, en esta fase de Copa Chile, que es lo más próximo que le toca, que es el el próximo lunes ya, tres de julio, diecinueve horas confirmado en la Florida, ante auto taxitariano, que 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 resultado tiraría ahí, ahí, tirando también una, una ayudadita, quizá la gente que quiere participar en de nuevo ya, en este concurso de Alejos Parillero. Yo creo que, que bueno, y similar a la U, va a ser un partido apretado, porque la cancha igual es difícil, pero me lo jugaría por un uno cero para O'Higgins. Un uno cero para O'Higgins. En cancha. Tito, ¿en qué parte? Móvil. En qué parte de la radio te encuentras? He subido al tercer piso, al casino, porque acá estamos con el suegro de, de Lucas, al cual estábamos conversando fuera de micrófono y nos conocemos. Tu nombre Roberto, apellido Roberto? Roberto Lable. Roberto Lable. Ah, tú eres el suegro del ganador, ¿ah? Sí. Y estábamos conversando en gineano hace mucho tiempo. Todas las vías. Todas las vías, sí. Conocí a la gente en la radio también, porque habíamos hecho un viajecito por ahí. Sí, y hemos jugado a la pelota también con varios. ¿Qué tal? Conoce usted a Gabriel Aro, por ejemplo, que está en la parte va. Sí, y al al pichilemo que le decían, Jaime Morales. Jaime Morales. Oye, ¿cómo se porta el suegro, el nieto, el yerno? Bien, bien. Le contó que lo hace invitar a una perrilla ahora. En la semana los va a invitar en la manifestación del. Sí, en la tarde de cumpleaños. Perfecto. Sí, en menor que yo. Claro. Muchas gracias, Roberto, así que éxito y gracias por escuchar la radio y participar. Gracias a ustedes también. Que estén bien. Y suerte. Suerte. Perfecto, así conversamos con los auditores, querido Diego, acá en la parte alta, en el casino. Gracias, Tito, mira, piso 3 está, ¿ah? Subí muy rápido, Tito. Bueno, hay buen estado físico ahí. No, no sé, él es bueno para subir. Sí, bueno, eh, Lucas, reiteramos las felicitaciones, obviamente, siga escuchándonos, obviamente, está la invitación a que también siga participando, porque este puede ser el primero de muchos premios, así que, bueno, le damos las gracias también a Alejos Parallero, la verdad es que no te voy a, no te voy a mentir, Lucas, porque creo que vas a vivir una de las mejores noches de tu vida. En ese lugar, de verdad, muy bien atendido, por Cristian, por por Frey, también ahí, que siempre acompañan, punto Saúl también, así que, de verdad, felicitarte, ¿sí, Jardín? Y lo otro, o sea, ganar el corazón de la sojera ahí. Sí. Bien, 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 bien. Usted está contando puntitos en el, en el cielo. Lucas, entonces, te agradecemos algún saludo, si quiere mandar. Eh, sí, un saludo a mi, mi papá, que seguramente me está escuchando. ¿El nombre del papá? Patricio Correa. Patricio Correa. El patito Correa. El patito Correa. Patito Correa. Sí, sí, sí. Saludo para él. Perfecto. Lucas, eh, te agradecemos también que, que hayas venido para acá, compartido junto a nosotros. Eh, ya se te hizo, eh, la tarjetita, ¿sí la tiene? Sí, sí. Perfecto. Así que, que le vaya muy bien, y, eh, bueno, felicitarlo, y porque usted es el primer ganador, esto es algo histórico, así que te agradecemos también tu presencia, y también invitar a toda la gente que también participe para, para seguir ganando premios, porque acá nosotros estamos habidos de regalonear a nuestra audiencia. Nos vamos a separar un breve momentito, ya continuamos con mucho más acá en Voz Deportiva. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas, Voz Deportiva. ¿No se paramos mucho tiempo? No, ya estamos de vuelta acá en Voz Deportiva, bueno, tocó premiar, es lindo también dar, más que recibir un cuanto yo creo que ahí está un poco grande la cuota de la felicidad, así que, qué rico en este caso haber premiado a Lucas Correa, nuestro primer ganador de. De muchos, ¿eh? De muchos, claro, de nuestro premio de Alejos Parriero. Información, información. Ganó la Universidad Chile 3 a ser la Universidad Católica, los minutos que restaban del clasico universitario, con esto López, va al tercer lugar del fútbol chileno con 26 unidades. O sea, en 60 minutos le hizo tres goles. Así es. Un promedio de cada 20 minutos le hacía un gol. Así es. Muy buena recuperación de López, digo recuperación del punto de vista que venía a ser eliminado de la Copa Chile. Eso te voy a preguntar, ¿la misma que jugó el miércoles pasado? Sí. Prácticamente. Casi, casi la misma. De hecho, pero con diferente actitud también. De hecho, Guerra metió un gol, uno que lo estaban, pero liquidando el otro día. Y Poblete también. Sí, sí. Buen triunfo para el equipo de Pellegrino. Bueno. Que se va a pelear el título a mi juicio. Ya por lo menos en el partido que cuando se estaba jugando ya en el Esterroa Rebolledo de de Concepción, ya lo estaba dominando la U de Chile cuando los desalmados hinchas azules se encargaron obviamente de arruinar ese espectáculo muy lindo que estaba ahí en ese estadio. Tenemos horario ultimado, digo, el día lunes a las siete de la tarde de Gims Audax Copa Chile. Este es el lunes tres de julio. Tres de julio. Sí, señor. No al fin de semana, para que tengan claro nuestros auditores. A las siete es el partido. A las seis comienza nuestra transmisión con todo el equipo, con nuestros equipos, con nuestra gente, con nuestros voces. O sea, va a ser una semana corta para los Gims entonces. Sí, mira, alegamos que teníamos poco fútbol. Dos partidos en una semana. Al tiro nomás con todo. Va a ser una semana corta porque luego se va a enfrentar, por ejemplo, el día domingo a... A Magallanes. A Magallanes. Veinte horas. Este es el teniente. Lunes y domingo es el fútbol de la próxima semana. Gaby, te la te tengo que hacer una pregunta al callo. Muy difícil, muy difícil. Hueso directo. Muy personal. Sí. Porque así como anunciamos recién esta noticia de la llegada del jugador Brian Blando, como le dirían en en el país argentino, sale sale pero inmediatamente la duda, porque llega un jugador extranjero, ¿cierto? Y O'Higgins en este caso tiene un problemita, si lo queremos ver así, porque tiene solución obviamente, que es precisamente los cupos que tiene para estos jugadores que no sean chilenos. En este caso, con Brian Blando, ya teníamos un sexto cupo. ¿Qué pasa con la situación de Matías Páez y Arnaldo Castillo? ¿Tenemos alguna actualización? Bueno, estamos precisamente reporteando este tema, estamos, ¿verdad?, buscando la... La verdad, la respuesta, una explicación. La verdad. Aquí le vamos a responder, no, no, vos, vos. Porque estos son los escenarios que tiene O'Higgins para liberar cupos, porque en este caso Matías Páez, que es jugador de proyección, su 21, es argentino, por lo tanto igual ocupa, en este caso, esta instancia, claro, valga la redundancia. Y Arnaldo Castillo todavía está, veremos su tema de nacionalización. Lo cual, hasta hace unas semanas teníamos entendido que era un tema ya de trámite de migración. Por lo tanto, ahí también estaríamos viendo quizás cuáles son las circunstancias de la llegada de Brian Blando. Hardy, ¿tiene noticias que comentarnos? No, no, todavía no. Se está fraguando. ¿Pero por dónde lo ves tú, más menos, Hardy? Creo que, para mi visión, mi visión personal, creo que es más fácil desprenderse de Arnaldo Castillo que sacar a Matías Páez a préstamo a otro equipo. Creo que Arnaldo tiene más cartel que Matías, en el cual puede ser un poquito más tentador sacar a... Más cartel para colocarlo en vitrina. Claro, va a poner en vitrina. Atención Sur, Atención Norte. Así que creo que ese es el... Para mí, ese sería el punto a apuntar, ya que tenemos a Brian, que Brian es un nueve. Claro, ahora sí... Ahora sí, 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 estamos... Hardy, ¿a quién tenemos como invitado también? Porque hablamos con Nicolás Gómez en un principio y también ahora tenemos a... Ahora tenemos a una persona que estuvo acá en O'Hins en 2001. Sí, somos amigos, creo que conversamos siempre sobre fútbol argentino. Hola, Gabriel Salerno, periodista de Tegis Sport. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Gabriel Salerno, ¿cómo te va? ¿Cómo andan para allá? Un saludo transcordillerano para esa hermosa ciudad como es Rancagua de Chile. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muy, muy bien, Gabriel, acá. Estamos con Gabriel Aro, que usted debe de conocerlo ya que estuvo acá en 2001. Compatriota. Un leproso. Claro, un leproso, Tito Garrido y Diego Olea, Gaby, acá te saludan. Tenemos que buscar alguna foto de aquel partido que jugamos. Yo después me... Jugamos ahí con los periodistas en un partido ahí en la cancha en el teniente, en un teniente que no es el de ahora, ¿no? Que está más remodelado, pero hay un partido que se jugó con periodistas que... Después le tengo que mandar la foto para que me digan cuáles de ustedes han estado en aquel partido. Los cuatro más huésmosos somos nosotros. Después hay que ver el rendimiento futbolístico de ese encuentro, ¿eh? Eso es secundario, es secundario. Cuéntanos, Brian, acá se le mencionamos nosotros ese nombre, Blando, danos características a este muchacho que será jugador de jeans, Blando. Bueno, es un muy buen jugador, él nació en la ciudad de Rosario, la misma ciudad donde es Lío Messi, el mejor jugador del mundo, pero su recorrido lo hizo un agropecuario de Carlos Cazares. Agropecuario de Carlos Cazares es una localidad chica de la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, y Brian Blando hizo un recorrido en un equipo que empezó en la tercera categoría del fútbol argentino, que fue en ascenso muy rápido, y yendo a Blando, él, le hago esta reseña para entender también qué tipo de jugador es. Aquí en los torneos federales la tercera categoría del fútbol argentino es muy dura, muy dura. Y Brian Blando consiguió ese ascenso de la tercera a la segunda categoría del fútbol argentino con un equipo chico como es agropecuario de Carlos Cazares, hoy en la segunda categoría. Era en aquel, en aquel entonces fue protagonista, también jugó 26 partidos, gran parte del torneo, y después fue un jugador que hoy tiene 28 años, en aquel entonces era, era, era más joven, más jovencito en su, en su recorrido futbolístico, hoy con más experiencia. La mayor parte de su carrera la hizo un agropecuario de Carlos Cazares, y tiene un punto culme, nosotros lo cubrimos y lo veíamos seguido a Brian Blando, que es un jugador, yo le describía antes en la previa, con potencia, lo van a ver después en lo corpóreo, con característica de gemelos potentes, más de otro fútbol que del moderno, de gemelos finos, potente, fuerte para traccionar y para correr, con mucha potencia él puede jugar como, como un segundo delantero, pero también puede hacerlo como nueve, depende del esquema que quiera. Un jugador que, si lo pidió, si lo pidió Pablo de Muner, el cuerpo técnico ahí, de los jidenses, porque le interesa, le interesa mucho, por cómo juega, y tiene potencia, tiene característica de jugar si bien entre los segundos centrales, viene de jugar poquito en Lanús, pero hay que remarcar esto, Lanús tiene al goleador histórico, uno de los goleadores históricos del fútbol argentino, que es Pepe San, que es suplente, y el titular es Leandro Díez, que es uno de los goleadores del fútbol argentino. Digo, Lanús tuvo muy pocos partidos este torneo, pero que es un jugador que llegó al punto cúlmine con Agropecuario de Carlos Casares, partido que lo cubrí, cuando dejó en el camino al Racing, por la Copa Argentina, una copa que parecía a la Copa del Rey, y Brian Blando hizo dos goles rompiéndola toda, en una noche que el equipo de Gago se quedó con las manos vacías y que casi Gago, casi Gago esa noche quedó ahí pendiente si continuaba o no con Racing. Bueno, se llevan un muy buen jugador del fútbol argentino, Brian Blando, que le va a ir bien, que le va a ir bien ahí en el O'Higgins, sin lugar a dudas. Perfecto, Gaby, te saludo acá Diego Lea. Bueno, también te quería consultar acerca de los números que tuvo Brian Blando, porque, claro, uno entra en contexto con lo que nos estás contando acá, de que compitiendo con Pepe San, el goleador histórico, también con Leandro Díaz, era muy difícil. Dejando de fuera los números, en la actualidad, el presente de Brian Blando, ¿cómo lo ves en esta llegada también? ¿Cambio de aire al fútbol chileno? Que es un fútbol distinto. Sí, sí, yo creo que le va a ir muy bien. Muy bien por las características que tiene, porque además, lo conozco personalmente, y les decía, en aquel partido que él cerró un broche fantástico contra Racing, un partido, digo, que a Gran Opecuario le gane a Racing es algo que no se puede ver nunca en la historia y pasó, por una gran noche de Blando que hizo los dos goles. Y ese día, cuando le pregunto y entrevisto después del partido, le dije, este encuentro a vos, este clip te lleva a la primera división. Y él me dijo, estoy esperando hace mucho tiempo y trabajo para eso. Tres meses después, lo lleva Lanús. Lanús tuvo un cambio de cuerpo técnico en el medio, llegó Kudelka, y en el medio de todo eso también se va dando cosas de un equipo de Lanús, que el torneo pasado no fue bueno para Lanús, y que hoy está peleando el campeonato. Él jugó 18 partidos, hizo dos goles en el torneo cuando llegó en el 2022, pero ese 2022 lo tenía con ocho goles en agropecuario de Carlos Cazares en 21 partidos, siendo una de las figuras, y tanto él como el otro delantero, Manolo Denil, los goleadores de la primera nacional, aunque su característica, la de él, no es ser un goleador, sino que es un segundo punta para después asistir al que lo acompañe. Y después, esto que le decía, ¿no? Jugó cuatro partidos solamente en un Lanús que tuvo un cambio de cuerpo técnico grande, llegaron jugadores, trajeron más jugadores, jugadores del club también, el Pepe Sán, que no era titular, está en el banco y es el segundo recambio de Leandro Díaz, pero yo creo que él en el fútbol chileno, con otras características que usted la conoce muy bien, tiene que rendir muy bien, muy bien. Y bueno, si Pablo, el juego de Pablo de Muner es propicio para que Brian Blando pueda jugar ahí, para moverse entre los defensores y por afuera, retrasarse también, puede jugar con diferentes esquemas, con 4-3-3, 4-4-2, 4-4-1-1, puede jugar con diferentes esquemas, por lo tanto, para mí se llevan un muy buen delantero y hoy, acá tengo que decirle esto, la ventaja que tiene el fútbol chileno, no hace falta que eso se agregue, pero la Argentina está muy complicado con el dólar, entonces hoy tienen la oportunidad ustedes de poder llevarse a buenos jugadores de la Argentina con esto de la diferencia cambiaria, porque prácticamente un sueldo de elogí puede ser un sueldo de primera división del fútbol argentino o del mejor equipo de la segunda categoría del fútbol argentino. Gabi, mira, tú nos dices, es un delantero potente, yo no lo tenía en el radar, si bien, como a veces comentamos nosotros, me encanta a mí el fútbol argentino, yo no lo tenía en el radar, si viene el segundo de Racing es Pepe Santos, sabemos quién es Pepe San, como quién tiene el símil Brian Blando, se parece a un nuevo potente, puede ser a Lucas Prato, a no sé, hay otro tipo de nueve, como Borja, Guanchope también puede ser. Mirá, podría ser, lo que pasa es que es más petiso, y yo te lo llevaría, no sé si ustedes han seguido el fútbol argentino, más de los 90, pero qué sé yo, Turu Flores, Turco Azad, por ejemplo, no sé si se acuerdan, pero que han sido campeones del mundo con Vélez, y hoy en la actualidad, yo les decía esto, que es un físico diferente al actual, porque si bien es joven, tiene 28 años, pero su contextura es de mucha potencia física, ustedes lo van a ver, no es que sea un enano, un peticito, pero es fuerte, cuando lo conozcan físicamente, es muy fuerte de arriba, pero sobre todo de abajo, van a ver los gemelos y la fuerza que tiene de abajo como para poder compararlo. Hoy en la actualidad, por ejemplo, uno de los delanteros de Vélez, que es Aviel Osorio, que es el que reemplaza Prato, por ejemplo, que es jovencito, es parecido hablando, y después en comparaciones con el mundo del fútbol, y es muy difícil, porque hoy si nos ponemos a ver, los delanteros son mayoritariamente muy finitos y fibrosos, excepto cuando miramos el City, por ejemplo, con Grilis, que tiene también esas piernas grandes, bueno, no lo voy a comparar con Grilis en eso, pero digo, en lo futbolístico, es más de, más parecido a un jugador de década del noventa, con la contextura física, que de ahora, no encontraría un jugador parecido para poder compararlo hablando, sí, Turuflores, Turcoasat, que son de campeones del mundo con Vélez, por ejemplo. No, Gabriel, tenés, tenés. Sí, cómo está, Gaby, te habla Gabriel Aros por acá. ¿Cómo es la Gaby? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, acá estamos muy expectantes, O'Higgins en las últimas temporadas, uno de los temas que adoleció, donde tenía su talón de Aquiles, donde tenía su debilidad, donde tenía su materia pendiente, era precisamente con el ataque y con el goleador. ¿Tú crees que con esto se puede solucionar, no es cierto, esa falta de gol que ha tenido Higgins en los últimos años? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero hay que tener en cuenta, digo, ahí tienen buena referencia de Pablo de Mune, ahí como cuerpo técnico, que es del gusto de la gente, de las dirigencias, para hacerle ahí una lectura táctica. Acá la mayoría de la gente, al principio, no tenía buenos resultados de Mune, pero sí ha podido darle la vuelta a la situación compleja que tuvo en su momento, Gaby. Sí, bueno, los esquemas a Pablo de Mune también lo conocemos muy bien, porque es la categoría que yo cubro también, en campo de juego, más allá de comentar primera, pero en campo de juego cubrimos la segunda categoría del fútbol argentino, y Pablo de Mune es un técnico de los modernos, que le gusta jugar por bajo, que le gusta tener mucha dinámica en el medio y presión, eso logró con San Martín de Tucumán, un equipo que sumó una gran cantidad de puntos, y que después sobre el final no pudo conseguir el ascenso. Para los esquemas que tiene de Mune, Mune puede ser muy positivo, pero siempre acompañado con un 9, porque digo, si él va a jugar con un solo delantero lo puede hacer sin ningún problema, pero no se van a encontrar con un goleador, bueno, hoy San Pedro y ustedes lo tienen como un goleador ahí, con 9 goles de la Liga de Chile, y es otra característica jugando ahí como un 9, y también se mueve por todo el frente de ataque, pero acá no van a encontrar un goleador claro, sino van a encontrar un segundo delantero, por eso digo, si ustedes están esperando un goleador, no es que va a ir un goleador, porque sus números no son de goleador, siempre fueron de acompañar al segundo delantero, y hacerlo muy bien, muy bien de contra, muy bien para enfrentar, cuando te juega de frente te encara, y tiene además muy buen desborde, digo, las características, y más para el fútbol chileno, se llevan un muy buen jugador, y las características del juego de de Mune, que tiene presión, dinámica, pasa mucho por el juego del medio campo, bueno, ustedes cubren todos los fines de semana, los Higgins, no sé si los puede llevar a cabo, eso ahí Pablo de Mune, pero yo creo que tiene que entrar muy bien como un segundo punta, como un segundo delantero, Brian Blando. Bueno, Bavi, en vista y considerando el tiempo, te agradecemos el contacto, te diste el tiempo de conversar con nosotros, muchas gracias, y te vamos a dejar invitado para la próxima, también saludo a Julián ahí, a Julián a Julián, acá son fans en Chile de Julián. Ha pegado, ha pegado el tremendo ñoca en Chile, ha llegado allá. Sí, fanático, fanático. Yo por lo menos acá lo sigo mucho y me encanta ese tipo de relato. Gabi, un abrazo apretado, muchas gracias, y cualquier cosa te vamos a estar contactando. Cómo no, cómo no, nos reencontramos, disculpen el tiempo, estaba justo ahí complicada con la comunicación, pero cuando quieran nos volvemos a comunicar, y le tengo un gran afecto ahí a los Higgins, y también ahí a los colegas de Arrancagua, así que cuando quieran hablamos de mucho fútbol, ¿eh? Un abrazo grandote. Oye, muchas gracias, bueno, acá ustedes son más contemporáneos, ¿no es cierto? Yo soy más de la onda de Horacio Pagani, por ejemplo, que... Marcelo Araujo también, acá... Marcelo Araujo, se le quiere mucho. De Macaya, que fue un compañero curso. Claro, Macaya, más. Un abrazo, ¿eh? Gabi Salerno, te agradecemos este contacto. Gracias, muchas gracias. Abrazo grande, abrazo grande. La seguimos la próxima semana, cuando ustedes quieran, nos hablamos, abrazo. Perfecto, vale, vale. Bueno, estuvimos entonces con Gabi Salerno, nuestro amigo de Teis Sport. Teis Sport, ¿ah? Cuando haya esta suspensión de campeonato, hay que llamar a Gabriel, ¿eh? Me informa muy bien. Es tremendo. Uno escucha a Gabriel Salerno, y a mí me entusiasma, yo quedo arriba, optimista, contento con todos los antecedentes que nos da el así que Dios quiera que resulte lo que el argentino, periodista argentino, nos adelanta. Muy bien, muy bien, ojalá que resulte así. Claro que sí, y muchachos, antes de despedirnos ya también de nuestra audiencia de este programón del día de hoy en Voz Deportiva, quisiera enviar un gran saludo en afecto, en este caso acompañando en su sentir, en su pasar, a la familia de Joel Molina, nuestro estandarte para su madre, Hilda Contreras, que en paz descanse, que está siendo velada en la funeraria Riquel, ubicada en Avenida Alameda de Arrancagua, a un costado de la iglesia El Carmen, ¿ya? Entonces, mandamos un gran saludo para la familia de Joel Molina. Bueno, Giliano, acá también, bueno, yo ahora me dirijo al fallecimiento de la hija, un compañero de trabajo, Miguel Tapia, un gran amigo, Giliano también, así que ahí lo vamos a acompañar de parte de Voz Deportiva, muchachos. Vaya, vaya un fuerte abrazo para todos, nuestros auditores también que están pasando un mal momento ahora. Muchachos, la invitación queda para mañana, reencontrarnos acá en Voz Deportiva, 19, 20 horas, porque somos verdad, pasión y fútbol. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva.